La medalla que grabé en forma de corzón Con tu nombre y con el mío y la flecha del amor En mi cuello la tendré como un símbolo de amor Por nuestras almas unidas voy a partirla en dos La medalla la compré trabajando con sudor Como un recuerdo divino la llevo en el corazón La medalla te la di con la flecha del amor Y con la media medalla te entregué mi corazón La medallita yo le he partido Y te la doy con la mitad del corazón Y grabadito va el nombre mío Con una flecha que te dice de mi amor La medallita yo le he partido Ya que en mi pecho llevo la otra mitad Dame la media de tu medalla Que juntaremos nuestra felicidad Amigos queridos La mitad del corazón La mitad del corazón y grabadito Juntaremos nuestra felicidad Una más Una más Una más Una más El aplauso de ustedes Los alfiles de octubre Sachayo los alfiles Un solo corazón Si Nos despedimos De la única manera que sabemos Cantando Si Venga con ese clásico maestro ¡Venga con ese clásico maestro! Y Ahora 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 tengo a otra Ahora tengo a otra Que olvidé Que te quería Y sin ti lo reconozco Pero hoy no te entiendo Saberte dado tanto Hoy cambié mis sentimientos Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer fue un gran error que cometí. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer fue un gran error que cometí. Sigue, 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 sigue. Bailando, bailando, bailando. Y ella sabe. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Y ella sabe. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Y volví. Y sabe cuando algo de mí, te voy dejando una promesa en tu corazón. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Y ella sabe cuando algo de mi enamoración de yo. Bailando, bailando. Y ella sabe cuando algo de mi pareja. Y ella sabe cuando algo de mi emision es la primera vez que es lo menos que es lo menos que sea. ¡Gracias!